El municipio cierra el año con un volumen histórico de obra pública. Con una importante cantidad de obras en marcha en diferentes barrios de la ciudad y distintos emprendimientos a punto de iniciarse, el municipio de Tandil culmina un año que tuvo un nivel histórico de inversión en obras públicas destinadas a la integración y el desarrollo sustentable. Las iniciativas, mayoritariamente de infraestructura, pudieron concretarse principalmente a partir del trabajo conjunto desarrollado con los gobiernos provincial y nacional. A través del Fondo de Infraestructura impulsado por la provincia, el gobierno comunal recibió unos 77 millones de pesos que destinó a distintas obras para la integración social y el desarrollo urbano de los barrios, algunas de las cuales están a punto de culminarse. De esta manera se avanza con los trabajos de pavimentación de 18 cuadras en las calles Azucena y La Pastora, en el barrio La Moediza, la provisión de agua potable en el barrio La Helena, el ensanche y repavimentación de la avenida Pujol en el tramo comprendido entre las avenidas Lungui y Quintana, la construcción de desagües pluviales sobre calle Independencia y la ejecución del colector cloacal Aliviador Centro. Además, se completó la extensión de la red de gas en dos cuadras de María Ignacia Vela y avanza con los procesos de licitación para desarrollar similares en La Blanqueada, Tunitas y Cerro León. Lo mismo ocurre con las licitaciones para la compra de caños para desagües cloacales en la zona noroeste y la compra de medidores domiciliarios para la red de agua de Tandí. A partir de las gestiones realizadas ante la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, durante la segunda parte del año se pudo confirmar la concreción de dos millonarios planes de urbanización de barrios. La urbanización integral de la Movediza demandaría casi 75 millones de pesos de inversión, beneficiará directamente a unos 4.500 vecinos y abarcará 40 manzanas con obras de provisión de servicios básicos, construcción de cordón cuneta, veredas, iluminación, forestación, senderos, cartelería, refugios para el transporte público y conformación de nuevos espacios educativos, sociales y deportivos. Esta semana el Intendente Lungui firmó las adjudicaciones de las primeras obras que se espera comiencen en los próximos días. Mientras que el proyecto de urbanización de los barrios Parque Movediza y El Tropezón, con una inversión prevista de 148 millones de pesos, abarcará un total de 50 manzanas, en las que hay 1.414 lotes y beneficiará a 7.253 personas que componen 1.450 familias. Las obras también incluirán el complemento de todos los servicios básicos, gas natural, agua potable y cloacas, tendido eléctrico, iluminación, construcción de cordón cuneta, veredas, nuevos espacios recreativos, educativos y deportivos, señalización y forestación, entre otros aspectos. A esto se sumarán aportes del municipio para realizar las obras de provisión de desagües locales en el barrio San Juan. Con la intención de continuar por este camino trazado por los gobiernos provincial y nacional, las autoridades comunales continúan con las gestiones para la concreción de nuevos proyectos, entre los que se destaca un tercer programa de urbanización integral por 190 millones de pesos para el complementario de servicios y urbanizar los barrios al norte de la Ruta Nacional 226. ¡Gracias!